click izquierdo es una pasada esta animación me gusta otra vez de nuevo es una pasada hey muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal bienvenidos de nuevo a argenesis hoy vamos a hablar de las criaturas tameable de argenesis solamente las tameables vale aparte del boss y aparte de los npcs aparte de un montón de cosas secretas que trae lo que es el dlc hoy nos basamos solamente las criaturas que podemos llegar a domesticar vamos a hacer un repaso muy rápido a estas criaturas cada una la vamos a probar en su entorno porque donde mejor funciona si bien puedes usarla cualquiera en cualquier lado donde mejor funciona es en su entorno vale que donde tiene las mecánicas donde funcionan por ejemplo en más más aún si lo metemos aquí pues está súper fastidiado vale porque mira por ejemplo este sonido es un enjambre de insectos no hacen nada pero la verdad es que cojo un montón o te suena así por ejemplo más más aún si lo usamos aquí con la lluvia se anula por completo no puede lanzar los ataques especiales y demás la tortuga necesita agua para poder nadar etcétera pero bueno estamos ahora mismo en la zona de lo que es el el pantano en la zona inicial empezamos y aquí podemos ver el bloque de stalker que es es uno de los que más curiosos me parece y su manejo es más curioso de hecho cuando lo puedes usar lo que se lo podéis tener lo podéis domesticar en la leche y de hecho se puede llegar a criar lo podéis ver en la leche porque la verdad que se maneja una forma mucho más fluida la que yo pensaba vamos a hacer una prueba muy rápida con este vamos a ir saltando de biomedio en biomedio para probar cada uno de ellos si los vemos en detalle vale pero fijaos el diseño de este está súper currado pensaba que iba a ser más simple yo por lo que veía en el vídeo pero fijaos está muy bien no usa montura no tenemos que ponerle nada no tiene para ponerle nada aquí lo podéis ver y sus estadísticas la tenéis aquí en 2400 de estamina 2.000 perdón 2400 de vida 2.500 de estamina 445 de kilos de peso me parece muchísimo a lo que viene ser un argentavis como veis nos enganchamos así tenemos el ataque c es el ataque del estado de espazo y con el clic izquierdo lanzamos una red vale con el clic derecho lanzamos otra red con lo cual ahora mismo lo que tiene que para atacar tiene que atacar con ese y con el espacio a ver si conseguimos soltarlos ahí estamos resultamos y listo empezamos a caminar vamos a testar un poco las animaciones como podéis ver están bastante bien hechas de la araña recordar que hemos enganchado por ella y como estos puntos de aquí donde tú tienes tú puedes lanzar la telaraña donde te puedes enganchar básicamente esto de aquí donde puedes empezar el salto la verdad que el manejo de la araña vamos a llamar la araña o el bluestar vamos a llamar bluestar que por si acaso a mí dice que no es una araña bluestar que la verdad que el diseño del bluestar que es mucho más sencillo de lo que yo pensaba pensar que es mucho más complicado la verdad que funciona muy muy bien vamos a hacer ahí lo vais a ver fijaos ahí como nos vamos estoy haciendo muy despacito para que lo podáis ver que hay muchísimo control de cómo funciona está genial vamos a hacer así lo colocamos ahí y listo enganchamos saltamos y podéis ver vale fijaos ahí como el tema lo soltamos y depende cómo te sueltes el impulso que ganas es mayor o menor vale fijaos ahí fijaos el impulso velocidad que lleva ahora es impresionante del control que hemos tenido antes a la velocidad que gana ahora es brutal y se maneja muy bien ya os dijo que yo pensaba esto va a ser más difícil de manejar más sorprende un montón y que verá todo esto cómo se cómo se cómo se usan a no lo vemos pero podemos enganchar enganchamos aquí y fijaos ahí nos quedamos está muy bien hecha la araña vale bueno el bluestar que se maneja súper mega bien vamos a ver si encontramos algo hago ahora para pegarnos la hostia no sufre daño de caída por cierto tiene ahora y motivo el modo de de engancharnos con este botón creo que con él igual que los rock drakes con el botón de sprint seleccionamos el modo de escalada y el modo de caminar vale normal con el espacio podemos saltar de nuevo si no nos enganchamos o nos hemos enganchado y le doy aquí disparo aquí me engancha largo estamos a ver si pongan chat y podemos trepar vale y podéis ver que si activamos el modo de trepar podemos preparar igual que un rock drake lo cual pues está genial no es una forma muy cómoda de manejarlo ahí vamos y vamos a cazar global a ver si podemos pelear con el agua vale pegamos de 28 si os dais cuenta no es un bicho para combatir vale pega poquísimo es brutal con el que hacemos algo con el que hacemos nada con el clic izquierdo no hacemos nada y en derecho lanzamos de la araña solamente parece que tengamos ese ataque no nos pega demasiado no es bueno para combatir a nivel de movimiento está genial obviamente pero guau recibe muchísimo dan y pega poquísimo por lo menos así ya bote pronto ya regresa a nivel de ese combate no quiero que me lo mate ahora mismo la verdad preparamos aquí un momento nos paramos en este lado y vamos a comprobarlo con la que hacemos algún ataque nada con la que no tampoco por hacer solamente tenemos el ataque de hace parece botón derecho telarañas botón derecho recogemos telarañas y listo no tenemos nada más tal cual pues hasta aquí no lo está el que más o menos lo habéis podido ver más o menos la prueba que he hecho el manejo es muy bueno está bastante bien y ahora vamos a irnos a la zona de la lava vamos a probar bueno o sea a la zona de la base vamos a probar el mamá saur que bueno y como veis estamos en la zona de la lava aquí estamos en esta zona me traído la araña para que veis y podéis ver que realmente la podemos teletransportar cuando le das al teleport sabéis que hace una cúpula en la cual pues bueno lo que hay adentro por lo que transporta no básicamente si queréis mover un vino pues lo subís a ello y ya estaba no tiene nada más la podéis meter dentro de la cúpula y se trasporta vio medio que queráis no sé si la tortuga se pueda teletransportar normalmente en principio en la tortuga pueda andar en cualquier lado pero bueno vale nos centramos ahora en el mamá saur que es el siguiente estamos en la zona de lava y este sí que sí aquí es el el rey del mambo vamos alejarnos de un poquito no quiero pelearme con otros más más saur del tirón ya con este ataque lanzamos esta bomba que la verdad que no sé lo que hace creo que es una bomba como de gas no con el botón derecho lanzamos la incineración la tenemos aquí contra más tiempo esté cargada pues mejor contra más calor tenga en la zona mejor las más rápido la lanza es una cosa increíble fijaos lo que pega es brutal fijaos el ataque ahí pegamos a todo en área está muy bien y atento en lo que pega el colega de golpe a melé vale a ver cuánto pega este 200 que pegamos de golpe a melé un 150 vale que supiera ser un 100 más o menos está muy muy bien vale la verdad que el mamá saur es una especie de combo de animal con un poco de un montón de habilidades y depende mucho de la zona funciona una forma u otra por ejemplo aquí en el volcán es el amo vale ha visto lo rápido que carga ese ataque si éste lo muevo a la zona por ejemplo el pantano olvidado de que ha quedado depresa tarda la vida en carga del ataque es brutal la diferencia aquí en la zona volcánica la verdad es que el más más aún se mueve como obviamente como pero por su casa está súper bien animaciones pues aquí las tenemos caminando por ejemplo aquí lo podéis ver la animación caminando está muy chula es pintando clase también muy bien muy suave evita movil los obstáculos y farmear farmea de todo vale fijaos ahí lo tenemos farmea piedra y metal saca 7 de metal de una piedra normal y farmea de todo es la leche ataques clic izquierdo tenemos el ataque de mordisco clic derecho el ataque de la lava que lo podemos cargar con el llegar 100% escupimos vale abrasador speed se llama lanzamos ayer ataque y deja la lava ahí en medio todo lo que piense por aquella zona se va quemando fijaos mientras esté en la zona de lava se va quemando tal cual y con este ataque el espacio dejamos esto basura fijaos que dejamos los enemigos ahí como ralentizados vale y lanzamos este ataque de nuevo lo que metamos todos la verdad que como criatura de combate está muy bien vale estamos hablando con auténtica bestia través de las estadísticas y os vais a dar cuenta de que realmente esto está muy muy pasado vale por cierto aquí podéis ver que aquí los de lo que estamos encontrando no son dinos de los que ya vienen customizados para la zona que ya hablaremos de ello está muy muy determinado vale los que son no son todos los dinos y este en este de lecén no contiene todos los dinos de todos los mapas vale es una cosa que tenéis que tener en cuenta vale a ver si nos conseguimos cargar el anquilo madre mía el anquilo cuánta vida tienes tranquilo vamos a sacar el paquets un momento bueno me ha tocado el anquilo más grande del pueblo no vamos a que escupimos aquí mismo ahora venga se empieza a quemar un poco si me ayuda un poco a matar lechos anquilo es brutal vamos a cargarlo aquí a tope ahora sí ahora no hemos cargado el anquilo madre mía lo que hemos tardado en cargarnos el anquilo es impresionante viene otro anquilo ahí le cuesta muchísimo cargar eso sí que he visto vale fijaos cómo cambia la skin cuando lo sobre calentamos lo habéis visto en la leche ahí lo vemos vamos a ver si nos cargamos de tranquilo no tengo ángulo parece que el anquilo que está cuando está también tiene un ángulo muerto muy grande tiene un ángulo muerto muy grande este tío ahora la clave de este colega y fijaos cuando pisa una zona de agua aunque sea una zona de estas fijaos que cambia el sonido así a ver si lo cambia ahora lo escucháis como si estuviese apagando veis y no puede no puede cobrar no puede disparar vale porque estamos en el agua cuando salimos sí veis cuando salimos del agua sí pero cuando volvemos a pisar el agua que tenemos aquí este pequeño charco de agua así oscura así de volcánica no podemos disparar nuestros ataques vale o está así ya no deja dispararlo vale es una de las claves del magmasaur fijaos cómo cambia el skin también cuando se va sobrecargando aquí está pisando agua se escucha perfectamente ponemos el magmasaur en su punto y fijaos cuando estamos sobrecargando fijaos ahí cómo se va sobrecalentando mira 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 cómo hincha el pecho mira cómo cambia la skin ahora mismo está al tope ya vale está guapísimo vale luego el magmasaur recordar que también tiene la función la función graciosa de ser el amo de la lava bueno el amo en la nueva forja fijaos activamos la fundición y se pone a fundir los objetos ahí lo tenemos tenemos una forja portátil y una y una especie de campfire portátil vale veis ahí como está como está fundiendo las cosas ahora vais a ver cómo aparece ahí por ejemplo el metal quitó curiosidad por ver cuánto sale de cuánto es el stack del metal tarda muchísimo es como una forja normal más o menos por mucho que sea tan grande 184 22 menas un lingote igual que una forja oficial no cambiamos nada no hay ninguna mejoría come piedra si podéis dar cuenta el estómago se lo llenamos con piedra y una cosa curiosa tenemos un bicho que es de lava que es capaz de fundir el metal pero no nos quema la madera básicamente para que lo entendáis esto es lo mismo que un fénix tiene la función con fénix de scorchers es lo mismo vale la mecánica que tiene activada es exactamente la misma puede gustar más puede gustar menos pero más o menos viene a ser lo mismo vale el magmasaur para domesticarlo recordar este para domesticarlo tenéis que ir a por huevos los huevos lo encontráis dentro del volcán aquí en esta zona del mapa los tres por ahí y donde podéis domesticarlo vale el magmasaur simple y simple y llanamente le dije meteros allí y ya no un huevo y lo encobáis igual que un women o cualquier cosa no tiene mayor mayor historia vale vamos a pagar a este el tema fundición que por ese va a ahogar y ahora estamos en la zona de la nieve tenemos aquí al señor ferox vale no voy a explicar cómo se domestica porque es bastante largo de explicar vale y bastante largo de mostrar solamente para él necesitaría prácticamente un vídeo eso es un también creo que de los más complejos por así decirlo que tenemos en arco no no complejos pero realmente sí que son trabajosos o sea esos también los que se lleva su tiempo y bueno aquí tenemos el ferox ya ha mutado el pequeñito lo tenemos aquí el modo coleguita que es como empieza el también lo tenemos que primero hacernos colega de éste dándole forma pasiva elementos pero bueno ya os comentaré con diático más con más en detalle cómo funciona y bueno aquí tenemos en la versión la versión ferox adulta bueno adulta la transformada sedienta de sangre y en modo berserker no como veis la adicción la tenemos al cero con lo cual es de momento es el modo más tranquilo el modo que menos pega a más sed de sangre tenga a más loco esté más pega este bicho vale así que es una cosa que la verdad que va cambiándose a medida que vamos se vuelve más dependiente del elemento por así decirlo es una especie de jonki muy grande vale este bicho transformación ahí lo veis el tiempo de transformación y la adicción que la tiene a cero bueno aquí tenemos las animaciones que viene a ser un poco lo que vamos a mostrar este vídeo ya mostraremos como digo el tema del también más adelante y fijaos la animación de caminar como es está muy guapa animación de caminar está genial el zarpazo con el clic izquierdo es este clic derecho doble golpe la tecla c lanzamos una roca guapísimo además es muy ágil ahí no lo vais a poder ver para este vídeo medio nos viene genial igual que el blue stalker está muy bien para la zona de la de la cómo se llama la zona del pantano pues éste está muy bien para que ésta está capturado sonará un montón no la captura está de la pantalla que ya enseñamos en un vídeo en una imagen en un vídeo anterior pues esta captura sonará muchísimo funciona igual que el de iron y cus esto es exactamente igual de hecho usa la misma mecánica que el de iron y cus se la han adaptado a él simplemente con el botón espacio con el late que el espacio vamos subiendo no podemos trepar no es como un rock drag vamos a especie de brinquitos y podemos trepar por todos los muros del mapa lo cual está genial por cierto aunque lo en los spyglass os salga lo digo porque antes está experimentando cómo se domestica y demás aunque los españolas en los españolas os salga como como se domestica y os haga que es con caos el pequeño lo que es la cría y olvidaos que se hace así así no se hace vale o sea aunque si lo durmís no le metí la adición con lo cual nunca se nunca se llega a transformar adulto pega 300 ya de base solamente con el meteoro es brutal obviamente esa no le va a dar o le da audio vaya crack un brutal para ver la carne y como los que somos parmeamos algo en estos golpes yo creo que no no yo creo que no farmeo nada con este con el botón derecho no farmeamos nada con el clic con el botón derecho de la madera tampoco este es un bicho para cazar a destrozar cabeza sabes tal cual eso es subjetivo y la verdad que tampoco se se compre se complica la cabeza demasiado mucho en otras cosas no está muy bien daño de caída lo vamos a experimentar un segundo lo mejor no lo cargamos pero quiero verlo no sufre daño de caída brutal y de la leche muy bien y vemos cuando tenemos aquí un montón de micro raptors coleguita que me quieren montar ya me desmontaron los micro raptors pues bueno el ferox saber en plan jonki biónico los va a reventar 144 de golpe me le ha pegado la verdad contaba fijos el aspecto que tiene está chulísimo es una pasada diseño me gusta un montón el ferox punto en vida por ejemplo escala 500 puntazos en vida está contando es una sobrada no no puede ser yo como escala 500 puntos en vida es una sobrada muy grande la verdad es que es brutal lo que sí me gusta es la agilidad que tiene para ser un animal terrestre el tema de que podamos saltar engancharnos a cualquier cosa está muy bien quiero comprobar si nos podemos enganchar a esta esta objeto de metal los árboles que hay aquí ya sabemos que no son muy pequeños y podemos engancharnos a esto fijaos y podemos trepar sin ningún tipo de problema aquí ya se nos va a complicar por esta hendidura que le han puesto aquí te digo yo que esto va a ser más complicado o mira hemos conseguido hemos conseguido enganchar al borde sabes a ver si seguimos engancharnos de una forma y ahí estamos ya muy bien ya conseguimos subir cuesta un poco de ser meto me caloceros aquí son unos cracks pero la verdad que está genial pues el ferox es uno de los que más ganas tenía de ver y de probar y la verdad es que en la primera vez que lo pruebo y está muy bien no tiene mucho más vale estadísticamente tendría que ser los más tochos también verdad que esto es una cosa que dura poco tiempo no es una mutación que podemos tenerla todo el tiempo y encima cuando llega al límite se queda como inconsciente no se queda inconsciente se transforma en pequeño de nuevo bueno vamos a sacar el siguiente vamos a ver qué tal por cierto tengo una duda el ferox adulto lo mejor no podemos no podemos criarlo pero el bebé si podemos el modo este a este sí podemos criar estos vale vale en modo berserker no cría en modo berserker loco no cría pero en este modo sí ahora sí me cuadra más el asunto ok 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 bueno pues aquí estamos ahora con el megachelón la criatura del océano vale esto no vamos a hablar lo mismo cable el último día vamos a hablar de domesticar en otro vídeo más adelante vamos a domesticar es complicado domesticar en principio según el spyglass es pasivo vale es un tamaño pasivo yo de hecho he probado cuando he sacado un par días ahí para ver los modelos y está cuando estuve haciendo pruebas de génesis me salió el texto de poner comida en el inventario de hecho lo tengo ahí puesta por si acaso la encontrase alguna pero no veo ninguna por ahí cercana por lo cual tampoco me va a preocupar nuestro objetivo hoy día básicamente es comprobar un poquito aquí tenemos una a ver si tenemos el objeto lo que sí me he dado cuenta antes es una cosa que sí que he visto antes que le cuesta muchísimo pero muchísimo 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 encontrar el hitbox adecuado para domesticarla vale sé que se domestica pasivo porque me ha salido antes para domesticar la pasivo pero no he vuelto a encontrar el lugar para hacerlo vale la cosa de pegar una hostia tortuga con lo cual hemos creado zona de combate volvemos ahí de nuevo y veis ahí tenemos el sitio veis ahí os dais cuenta que el hitbox está como un metido ahí dentro pues tenéis que hacer así tenéis que meterlo por aquí tío o sea tenéis que encontrar el hueco por aquí es brutal antes me metió de coña y ha salido el texto ahí y ahora no sale el texto lo habéis visto cómo sale el texto meter carne para domesticar no sé si esta mecánica no es así le quedó hay que domesticarla por caos que es posible el ferox igual se puede domesticar por cabo vale otra cosa que luego funcione pero como habéis visto ahí durante un segundo ha salido el texto de darle de comer pasivo pero luego cuando te acercas a ellas no tiene forma de darle de comer pasivo sabe se proba incluso acercarme la cabeza a ver si funcionase pero no me sale ningún texto vale que lo veis estoy cerca de la cabeza bueno enfrente literalmente tiene la boca y no ha salido ningún texto ni nada estoy espameando la tecla e para darle de comer y ahí hemos visto que antes ha salido pero no sabría decir bien el bus que he pillado vale para meternos meternos en el hitbox de la de la tortuga en fin una cosa incomprensible sinceramente vale no sé si está bien o no si no está bien pero bueno el spike las marca pasivo sí que es verdad que es el texto de pasivo pero vamos seguramente si la dormimos también se puede domesticar vale la dejas caos la domesticas y pista igual que el ferox aunque el ferox no activa su mecánica de mutarse si lo domesticas pasivo si lo domesticas dejándolo caos claro bueno tortuga gigante la tortuga nos permite pues bucear aquí en el agua meternos aquí y demás vamos a poner cimientos vamos a poner cuantos cimientos de metal mismo y unos muros de metal muros recordemos que estamos con esto en español vallas será vallas a lo mejor como se llamará aquí los ojos sujetos estos a ver muros estos mismos vales para comprobar los hijos y decir mi primer refugio correcto el moda vemos que la plataforma realmente es grande se puede aprovechar un montón está muy bien realmente podemos aprovechar mucho espacio de la tortuga para construir eso está genial aquí vemos fijaos pero puede construir bastante vale dicho esto pillamos la tortuga y nos podemos sumergir vale así podemos meterme bajo agua empezamos a sumergirnos con la tecla c muy lenta ese vale vale bueno esto es lentísimo tío no flipes en serio esto es su velocidad vale hoy la velocidad de una tortuga obviamente como veis no para de emanar burbujas que significa eso que no gastamos oxígeno mientras ya tenga oxígeno en su inventario vale vigor comida daño cuerpo a cuerpo inconsciencia tiene una azul berri encima alguien explica por qué pero yo no se la ha dado se le habrá farmeado por su cuenta pero vamos es brutal por ciento como suena guau qué pasada la tecla c los hundimos solamente con el botón derecho tiramos mira 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 respiración de burbujas se llena es un ataque eso vale se ha quedado como si nadie se deja se deja de mover con el espacio podemos subir oye pues está muy bien lo que pasa que es muy 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 lenta o sea es muy lenta de manejar es brutalmente lenta estoy flipando muchísimo lo vemos fijaos ahí guau es lentísima la verdad que me está sorprendiendo un montón pero no sé si incluso el otro día que un poco negativamente no me parece súper mega lenta guau y vamos a extender aquí es una pasada está muy chulo realmente el modelo está muy chulo lo que sí que verá que obviamente pues se ve lenta porque es una tortuga y es lenta pero podemos construir bastante lo que habrá que experimentar un poco límite de plataforma vamos a experimentar un poco a ver hasta qué punto nos deja colocar plataformas cualquier tipo de construcción nos deja fabricar aquí en principio en esta zona del océano hay dos formas de tener casa una vez encima de la tortuga en la móvil y la otra es en las cuevas submarinas que hay sin agua varias escuelas submarinas se están tienen oxígeno están detrás de una puerta tec con lo cual en principio podemos dejar ahí la construcción hecha y de momento esto está aguantando un montón vale ya hemos hecho bastantes paneles y yo creo esta va a ser como una especie como de plataforma como lo de los titanes no tiene toda la pinta bastante grande que va a dejar construir muchísimo el parámetro de configuración de esto está puesto 100% 100% oficial con lo cual esto es lo mismo que podéis ver en un oficial no hay nada modificado a nivel de tamaño vale y de momento parece que deja muchísimas estructuras encima de la tortuga vale en la wiki lo está mirando todavía ninguna información de cuántas estructuras permite así que esto básicamente es el primer experimento que hago con esto bueno esta es la plataforma que podéis construir con la tortuga vale si la podéis modificar ideal quitar el límite de altura pues eso pero por ejemplo aquí podemos poner nuestro nuestro transmite lo no se puede colocar en esta plataforma pero por ejemplo el fabrica torsino fabrica torsino dejará colocarlo lo podemos colocar el fabrica tors el mix y forjar lo que sea y demás la verdad que está muy guay luego podemos sumergir nos tío y eso está genial pero es un submarino total está muy guapo pero comprueba todas maneras si consigo morder algo así consigo cual que le cuesta muchísimo incluso girar tío cual es para girar no gira hola pero cuesta muchísimo es muy lento muy lento muy lento muy lento fijaos para cazar ese pez la que estoy liando sabes 350 que pega vale o sea pegar pega pegar pega es brutal está muy bien oye la verdad que está muy guapa pero es lenta de narices en fin bueno vamos al último vamos a comprobar la ballena gigante que es de la zona de la luna que es la última criatura que nos queda la verdad que tengo muchas ganas de probarla no la he probado todavía la primera que la vamos a probar pero vamos a experimentar con ella un poco a ver qué tal y la verdad que tengo unas ganas increíbles de poner la prueba y aquí tenemos la última criatura que nos trae el dlc de genesis el astro cetus la ballena espacial la verdad es que está guapísima es una especie de máquina de asedio vale lleva montura tech es uno de los top tier que podemos llegar a tener y está plagado de armas combate y demás vale es una máquina de asedio muy lenta es una especie como de tanque pero y de ahí viene el tema de máquina de asedio pero la verdad que el modelo está guapísimo obviamente es muy en plan culturista vale pero bueno es lo que hay no argenesis realmente es así argenesis está basado en eso vamos a usar las armas las vais a ver un poquito por encima aquí tenemos la por ejemplo la torreta superior puede llevar a tres personas aparte bueno cada uno monta su torreta haciendo su labor pero fijaos aquí como suena y fijaos como dispara vale bastante precisa por cierto donde estemos disparando ahí lo podéis ver la munición va justamente al punto donde estamos disparando está muy bien 360 grados y 90 grados prácticamente con lo cual tenemos un control total donde estamos disparando esta es la que está encima de la cabeza tiene otra abajo lo ponemos ahí en la frente esta está justamente debajo de la mandíbula del astrocetus y aquí podéis ver como disparamos 360 grados también y casi 90 grados hacia abajo vale yo diría que nos quedamos en 75 grados vale también podemos apoyar arriba disparando hacia arriba y está muy chulo el modelo nos devuelve arriba de nuevo y el último es el bombardero vale la parte trasera la torreta aquí la tenemos de nuevo para defender el astrocetus desde atrás está muy chulo si nos montamos normal con la tecla C tenemos el bombardero vale esto es lo que sirve para pegar un disparo hacia abajo no he conseguido encontrar la tecla con la que lo dispara vale yo he probado muchas fórmulas pero no he conseguido con la tecla con la que lo dispara sé que pulso la C cuando pulso la C vuelvo y he probado disparar con todas las teclas posibles y no dispara hacia abajo no sé bien cómo lo hace vale mira que llevo un rato dando vueltas de hecho he estado un rato antes de grabar este trozo para probar esto y no consigo encontrar la tecla con la que dispara vale ahí el astrocetus el astrocetus hacia abajo con esta torreta pero bueno esa es con la tecla C el movimiento aquí lo podéis ver muy lento vale esto es el sprint vale estoy sprintando aunque no lo veáis es brutal click izquierdo es una pasada esta animación me gusta otra vez de nuevo es una pasada obviamente el modelo está basado en el de atrás está reciclado del de atrás me encanta un montón como la papada se le mueve fijaos ahí como tiembla la sensación de animación está guapísima la animación está brutal está churísima tecla botón derecho coletazo cósmico ahí lo veis brutal está impresionante quitamos la K luego tenemos otro ataque que es con el espacio no sé si tenemos el elemento cargado si tiene elemento cargado con el espacio podemos pegar un disparo a ver si lo conseguimos disparar ahora ahí lo vemos ese disparo es un disparo que pegamos ahí en donde estamos apuntando a ver si lo conseguimos dar a ver si lo conseguimos cuesta muchísimo disparar este disparo no he conseguido tirarlo bien ahora ahí vemos el disparo y luego tenemos una cosa que es lo más interesante para este bicho que es el TP vale básicamente el viaje cósmico a ver si conseguimos hacerlo que se hace con el botón derecho deja expulsado el botón derecho y hace el viaje cósmico vale gasta la energía de hiperdrive tiene cooldown no podemos hacerlo constantemente pero la verdad es que está muy chulo fijaos lo que hemos movido en un momento está muy bien mira estamos en esta plataforma a ver vamos a intentar ir hacia adelante a ver si conseguimos va el cooldown y podemos movernos todavía estamos en cooldown aún no estamos a tope estamos avanzando aunque parezca mentira o sea estamos sprintando más bien dicho o sea es una arquitectura muy lenta y bueno como veis pues eso es una máquina total de combate pensad que podéis llevar aquí por ejemplo subido tres compañeros bueno usáis cuatro los que podéis ir uno en la torreta de atrás otro en la de adelante otro arriba y encima el piloto podéis ir cuatro y el de arriba recordad que puede usar también el bombardero que es con la tecla C que le damos para abajo pega poquito estamos hablando de una arquitectura que pega de 300 realmente ella por sí sola no va a hacer muchísimo daño todo el daño lo hacen las torretas y demás la verdad es que a los demás no le funciona muy allá y las animaciones como veis pues eso se hacen un poquito pesadas son lento le cuesta moverse etcétera etcétera el disparo este también es un poquito extraño de disparar no me convence mucho cómo se maneja la interfaz que tiene la ballena no me llega a convencer pero bueno se ve un poquito torpe ¿no? el manejo de los controles no me llega a convencer muchísimo me hace poco poco intuitiva la verdad pero igualmente el modelo como veis y bueno aparte de la zona lunar que está genial y esto lo podemos ver a cualquier parte del mapa sinceramente pero bueno la verdad es que en sí la ballena está guapísima y aunque creo preferida yo prefiero por ejemplo el ferox me parece más divertido manejar que la ballena en pvp seguramente esto será más divertido si bien estamos hablando de una criatura que tiene solamente 11.000 de vida y es muy fácil de estar reventándola ¿vale? la armadura da 45 y el temor que tengo bueno si es una criatura orientada a pvp pero hay que tener en cuenta que con 11.000 de vida estás muy 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 expuesto a recibir demasiado daño con lo lenta que es ¿vale? una vez que entras en combate ya lo tienes chungo mucho daño sí que es verdad que tiene 4 3 torretas que se pueden defender bien pero lo veo un poco lento para lo que es una máquina serio la verdad pues tío lo vamos a ir dejando aquí en un repaso muy rápido las criaturas que traía Arc Genesis quedan todavía para enseñar el boss quedan por enseñar los NPC quedan todavía para enseñar muchas más cosas las misiones etc hay mil cosas por enseñar la verdad es que la expansión el DLC es muy completo y nada lo dejamos aquí tíos espero que os haya gustado y espero que os haya parecido interesante como siempre digo suscribíos a mi canal si os ha gustado dejad cualquier comentario en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo gente un saludo y hasta la próxima